Como representantes de todos los estudiantes, invitamos a Nathalie Chantal Ingaibarra para hacer las palabras en representación de todos los estudiantes. Señor Presidente, muy buenos días, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Nathalie Chantal Ingaibarra. Señor Presidente, es un gusto conocerlo. ...39 tables. De esas, 2.963 tables ya se encuentran en las distintas instituciones educativas. ...501 han sido registradas ya y validadas. Muchas gracias, señor Presidente, por la entrega de esas tablets. Gracias a usted, vamos a poder estudiar mucho mejor en nuestras casas. Emocionada la alumna del sexto grado de primaria de la institución educativa, Micaela Bastías, al recibir esta tablet, con la cual va a poder dar continuidad durante todo el año a sus clases virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!